Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez pura amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvidé. Y aquel perestal donde estabas, ya se derrumbó. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mi conociste las nubes, hayas de subir. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. Por cualquiera te tumba del trono, no más este rey. Y no cualquiera, no más este rey chiquitita. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido. No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios. Mejor pídele a él, te perdone todos tus errores. ¡Ay, oh! El castigo que yo he recibido ha sido tu amor. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mi conociste las nubes, hayas de subir. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. Y no cualquiera te tumba del trono, no más este rey.